Hola, soy Eber Carlos Ludeña y en esta oportunidad le abrimos el juego a la alta tecnología. El test drive del día de hoy es a un auto nippon, el Charade. Osvaldo, ¿estás seguro que es japonés? Mirá que los nippones se calientan, si lo confundís con un chino, el coreano SUV se llama bolonque. ¡Autazo! El Charade cuenta con un motor de mil centímetros cúbicos, tres cilindros en línea y doble árbol de levas. Pero en invierno, para que arranque, lo tenés que descongelar con un secador de pelo. Es lo que se dice un auto violento. No tiene un diseño extremadamente audaz, pero por su tamaño es ideal para el tránsito urbano. Noté si el detalle del ojo de buey en la parte trasera del vehículo. Ideal si se quiere convertir la unidad en un vehículo anfibio. Como el de Meteor Osvaldo, ¿te acuerdas que hacía? Se cerraba y se mandaba bajo el agua. Este compacto japonés es apenas 40 centímetros más largo que un carro de paseo de los de Plaza Irlanda. Y apenas 28 centímetros más ancho que dos ogros Fabianis fuera de temporada. Este motor de 75 HP le permite a este bólido alcanzar la friolera de 109 kilómetros horarios. Eso sí, chupado atrás de un vehículo mediano. Chupado del vehículo, no dos escaleados que está prohibido. Eso sí Osvaldo, para frenar tenés que tirar el anclo para caída o sacar la pata como Pedro Pica Piedra. ¡Qué lindo! Todo lo que es el burletaje de junturas deja bastante que desear. Una lluvia tenue pero constante te inunda el habitáculo y te obliga a conducir con galochas o botas de portero o encargado. Hay insectos Osvaldo, me va a picaron un bicho de estos, se deja seco. Poca ornamenta, líneas sencillas, pero observe su detalle de máximo confort. El cubre de asientos de bolitas masajeadoras. Con este adminículo de fabricación coreana, el viaje se convierte en un momento de relax. Además, evita transpiración y paspaduras. Es un coupé tres puertas con bach, con bach, con bach, con hatch. No lo esturduleas Osvaldo, se dice en la parte de atrás, se dice hatch, hatch, bach. ¿Por qué me ponen cosas que yo no puedo pronunciar Osvaldo? Hay que corregir las piones más temprano. Me ponen cosas en inglés que me dificultan la locución. Hasta aquí el test drive del día de hoy. Nos encontramos en la próxima. Gracias. ¿Está en la llave Osvaldo? Que cerré con el pituto bajo acá. ¿Cómo no está la llave? Yo no la tengo Osvaldo. Está puesta la llave Osvaldo. Está puesta dentro. Osvaldo, yo de no creer. ¿Y ahora cómo lo barreteamos? Pará. Acá pasa el 60. ¿Dónde está la tarjeta? Sube. ¿Cómo dejaste la tarjeta en la guantera? Yo no me lo puedo creer. ¿Qué mal que estamos trabajando Osvaldo? Encima están los sesientos, el frío, la p*** que los reparió. ¡Está muy bueno!